El presidente municipal Juan Carlos Orellana aseguró que espera una fuerte afluencia de familias de Guatemala que vienen a pasar el fin de año en Tuzlachico, por lo que ya se preparan los dispositivos de seguridad para garantizar su estancia. Poder estar listos al 100% tanto con la gente de protección civil, con vialidad y con seguridad pública. Se ha estado trabajando fuertemente en el tema de seguridad y esperamos que este año recibamos una mayor cantidad de visitantes en esta edición. Porque vienen la mayor parte de las familias, vienen a pasar unos días de vacaciones. Aquí vienen las personas de vacaciones a pasar días aquí en el Submonuzco, en Tuzlachico, y pues esperamos que esto incrementa. Entonces tenemos que prepararnos tanto para recibir al visitante, nosotros somos puerta de entrada a México, Tuzlachico, Entonces tenemos que estar listos para recibir visitantes tanto de Guatemala, como de gente que pueda venir dentro del mismo país. Refirió que Tuzlachico es puerta de entrada a México, por lo que las autoridades están preparadas para recibir a los visitantes de Guatemala y de otros países que lleguen a pasear el fin de año. ¿Cuántos elementos cuenta Tuzlachico para dar atención a esta población que pudiera llegar a visitarlos? En total tenemos un poquito más de 100 personas, de 100 elementos, tanto entre policía, protección civil y vialidad. Policías son alrededor de 68, 74 más o menos personas que tenemos nuestras de municipio municipal. A parte de esta sectorial, a parte de esta Policía Federal de Caminos, que también se trabaja coordinadamente para poder dar un buen... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!